El seminario que se desarrollará durante esta semana en el Teatro Acana permitirá a teatristas de distintas partes de Chile compartir experiencias y conocimientos sobre la gestión teatral y las distintas técnicas que se utilizan a la hora de presentar un número. Profesores de la Universidad de Chile, de la Universidad de Antofagasta y varios actores equiqueños ven la iniciativa como una gran oportunidad para la escena teatrera del norte. De maravilla, porque hacen bastantes, que vengan personas de afuera e incluso de acá, de Iquique, que vengan a hacer este seminario para poder aportar en el quehacer teatral y en otros ámbitos. Nosotros desarrollamos acá en la región porque cuesta un poco tener acceso a lo que es el teatro actual, cómo se manejan, cómo se desarrolla. El teatro quizá es una de las artes más democráticas precisamente porque transmite no solo el trabajo de la palabra de un texto literario sino que el trabajo de los actores, también hay música y iluminación incluida entonces es un acto bien comunitario. El puntapié inicial del seminario estuvo a cargo del destacado actor y gestor cultural y queño Abraham Sangüesa quien expuso en torno a la creación y producción teatral. Muchos de los asistentes compartieron las palabras del director de Findas. Y lo otro que es importante que el empresariado se comprometa con la cultura se comprometa con la cultura y comprometerse bien. Me refiero a, si yo quiero apoyar un proyecto de circulación de obras de teatro y que van a ir a las comunas del interior y que van a ir a las poblaciones yo como empresario tengo que decir, valorar eso y valorarlo de tal forma de manera realista. Sin embargo hay cada vez más posibilidades de trabajar con el mundo privado me parece a mí que es importantísimo que el mundo privado participe no como un aporte simplemente sino que como un intercambio real, es decir, todos ganamos. Todas las posibilidades de obtener dinero para la creación siempre son positivas yo no creo que haya que hacer una discriminación respecto de los lugares donde uno pueda obtener recursos para poder hacer la creación piensa que el teatro cumple una labor social y desde donde se obtengan esos recursos importa menos que el objetivo final o el impacto que el proyecto podría llegar a tener. El seminario que es abierto a todo público tendrá durante lo que queda de semana múltiples charlas y cursos destinados a potenciar el arte escénico desde todos sus frentes.